Aún el tiempo no logró borrar su recuerdo, borrar las terrugas que guardan escritas, sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llantos de teñir. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la joigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplicaré llorando, oye perdona si te pido, me entrugo del olvido, que ha de que te hace ser, tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido de amores que matan, y yo que voy aprendiendo hasta adiarte, tan solo olvidarte no, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía, y hoy ella es apena, el eco que alumbra, mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos, y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplicaré llorando, oye perdona si te pido, me entrugo del olvido, que ha de que te hace ser, tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido de amores que matan, y yo que voy aprendiendo hasta adiarte, tan solo olvidarte no, no puedo aprender.